1,2,3,3 Hola amigos de Divertilandia Hola amigos de Divertilandia Hoy vamos a Andrés y yo vamos a hacer un slime ¿Me quiero hacerlo yo? Sí Pues venga A ver ¿Por qué empezamos? Explicarle a los amigos Vamos a empezar por las crudas Ya empezamos el vidito Ya me he manchado Uy voy a sacar el palo Has visto como hace El siguiente paso es la pinturita para echarle color ¿Qué color vas a usar cada una? Yo voy a usar el azul y ella el verde Vale El mío está por encima Yo creo que no lo sé Es que es mejor hacerlo así ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Estápalos Yo puedo No 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 Ahora voy a espumar. Mira cómo está quedando. El mío también. Mira el mío. Mueve, 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 mueve. Yo pensé que... ¡Pirate! Da igual, da igual, da igual. Ya da igual, ya da igual. ¡Azul! que se quedan blanco por los bordes y se queda blanco oye pues me gusta mucho el mío al tuyo mira mira una papa bueno ahora diré la parte difícil porque el bicarbonato a mí no se me da bien hay que echar muy poquito verdad con eso vale creo que vale así porque si no hay que ver esto yo creo que me voy a echar un poquito más no da miedo hay hecha Venga, remove. A remove, a remove. Es que se me ha quedado del ajo blanco. Bate que bate. Con chocolate. Bate que bate. Bate que bate. Bate chocolate. Bate, bate. Ahora la lentilla ¿vale mami? Ahora las lentillas. El liquido de lentillas Es poquito a poquito. Soy soisito. De poquito a poquito. Pero está bien esto. A beber. Pero quítalo, quítalo. Que es tapón. No te lo cuento. Yo te lo cuento. Amarillo. Yo creo que ya. Lo voy a remover. Lo están saliendo súper bien. Muchacho. Porque está a lo mejor ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí también. Es que me encanta. Uy. Le quiero echar un poquito más. Yo le echo un poquito más. Le echo un poquito. Un poquito. ¿Vais notando que espesa? Sí, un poquito. Nos va a salir perfecto. Sí. Más que cuando estamos contigo. ¡Puñalada que me acabas de dar! ¡Qué fuerte! ¡Mamá, mira el mío! ¡Mamá, mira el mío! ¡Mamá, mira el mío! ¿Necesitáis ayuda? Yo os hago relevo, si queréis. Un poquito. No. ¿No? Yo puedo con la vida. ¡Mamá, me ayuda! ¿Quieres que te ayude, güey? El mío ya va... ¡Mamá, mira! ¡Mamá, mira! Mira cómo el estilo, cómo el remueve. Oye, está quedando muy guay, ¿eh? Además esponjositos. Me dan ganas de cogerlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Dos mil años más tarde. ¡Hombre! Mira, Irene, mira, Irene. Ya está, el tuyo está. Se despega solo. Mira, el Irene se despega ya. Mira. ¡Irene! Ya que me vas a manchar. Si te ha manchado, mira. ¡Irene! No, eso no. ¡Socorro! 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 Ya que está liando. ¡Me voy! Me voy a lavarme las manos. ¡Las cosas! ¡Cogelo, cogelo! ¡Qué guachi! ¡Cogelo todo! No, no, no. Si ya lo que hay que hacer es amasar, Luis. Yo ya lo quiero coger. ¿Qué? Yo ya lo quiero coger. ¡Cogelo, cógelo! ¡Cogelo, cógelo! ¡Cogelo, cógelo! ¡Mamá! No me ha salido más. Échame un poquito de ventillas. ¡No puedo! Échame tú. Sí, yo tampoco puedo. Que nos ayude mamá. No me va a matar mamá, mamá. No me va a matar mamá, mamá. No me va a matar mamá, no me va a matar. ¡Mamá! No me va a matar mamá. 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 Mamá ha dicho que ya está listo Y ahora como me voy a poder despegar esto Soy una... una coja Que viene, que viene La bolilla Capazón... ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Ahhh! ¡Dios! Moverlo, pero tenéis que moverlo ¡Estiradlo! ¡Que se está quedando pegado! ¡El palillo! ¡Madre! ¡El colo, el colo! Andrea, 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 cuidado Que asco A ver, a ver Venga ¡Que asco! ¡Ey! ¡Mueve, mueve! Pero coge eso, coge eso ¡Ay madre! ¡Venga Irene, venga! ¡Dale Irene! ¡Irene! 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 ¡Venga Andrea! ¡Andrea! ¡Que se cae, que se cae! ¡Irene! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Como la podéis liar tanto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero andré a co... ¡Ay venga, venga, venga! ¡Venga, que lo tenéis ya! ¡Irene! ¡Que lo tenéis ya! ¡Dale fuerte! ¡Amasa! ¡Ya es cuestión de que se vaya haciendo a vosotros! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Es que me tengo la calentita! ¡No pesa mucho! ¡Sí! ¡Quitamelo mamá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gracias! ¡Uuuu! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me hicieron bueno otra pata! Es cuestión ya de darle... de darle... paciencia, paciencia. ¡Lo habéis hecho muy bien, chicas! Mejor que... ¡Que no! ¡Que mejor que yo no! ¡Hombre! ¡Mejor que contigo! ¡Porque somos unas expertas! ¡Mira! ¿Y ahora que vamos a hacer? ¡Ahhh! Un alcohol. Buenísimo. Vamos a coger los colores que tenemos de la otra vez... Y vamos a hacer un arco iris, ¿verdad? Sí. Hemos visto que queda muy chulo. ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y lo vamos a... Pues somos unas antojonas, ¿verdad? Y lo vamos a hacer. Sí. Se queda ahí un pelín pegado, pero vamos, que esto es cuestión de darle manejo. Manejo un manejo. Te ayuda a despegarlo y ya te vuelvo a dar. ¡Ya! ¡Ya tengo fuerza! ¡Olé! ¡Un aplauso para Andrea! ¡Uah! 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 Mira. Esta es Irene, eh. Mira. Mira. Y la zapatilla también. Todo. Yo no es slime. ¿Verdad? ¡Madre mía! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! 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 Se ha portado bien, se ha portado bien conmigo. Madre mía. De verdad. Qué desastre. Siéntate ya. Siéntate ya acá. Estás liando panita. Pégale. Pégale. ¡Qué! ¡Mirad chicos! Cuántos slime tenemos. Tenemos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Ahhh! ¡Cinco! Me encanta. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues lo vamos a pegar para que se parezca un arcoíris. Vaya a hacer rollitos, a hacer rollitos, a estirarlo. Para que sean finitos. Así Irene. Mira como la hermana. Pero tampoco mucho. ¡Ja, ja, ja! Irene, no muevas la mesa. Muy bien Andrea. Perfecto. Y ahora... ¡Y llene la mesa! Y ahora, los tenéis que ir juntando poco a poco, ¿no? Mira, aplastarlo. Venga, ahora Irene. Que junte uno, Irene. ¡Ya la está liando! ¡Ya la está liando! Después hay que mezclarlo. Después hay que mezclarlo todo. Pero que no se vean las líneas. Sí. Pues eso ya entonces no es arcoíris. Bueno, pero es que hacemos un arcoíris y después... La he liado. La he liado, ¿por qué? Porque mira... ¡Oh, qué chulo! Falta el verdicito que la he liado yo. Espera, ¿eh? Espera. ¡Es Andrea! ¡Que guay! ¡Que guay, ¿no? ¡Una slime gigante! ¡Hazme un rulito! ¡Sí! ¡No, pero espera! ¡Así todo! ¡A ver! ¡Oh! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que chulo! ¡Es el color más chulo, ¿eh? Sí. ¡Es el amarillo súper chulo! ¡Mira este color! ¡Que guay! ¡A mí me da pena mezclarlo de esto! ¡Pero aquí! ¡Déjale! ¡Déjale, Irene! ¡Déjale, Irene! ¡Este, extenderlo todo en la mesa! ¡A ver! ¡A ver! ¡Etiradlo todo lo que podáis! ¡Vale! ¡Corre! ¡Tira! ¡Una por un lado y otra por otro! ¡Tira desde el lado, Irene! ¡Venga, poquito a poco! ¡Que si no se rompe! ¡Que chulo! ¡Oye, que chulo, eh! ¡Es caca de unicornio! ¡Es caca de unicornio! ¡Oye, que chulo! ¡Parece el universo! ¡Y si le hacemos marcar en nuestros dedos! Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, denle al like, se inscribió y os mandamos un besito de menú! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, no os faltéis! ¡Adiós!